Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 27 de junio de 2014. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3609, con una tendencia que, bueno, estaba alcista hasta el día de ayer, luego quebró una línea de tendencia de la cual habíamos hablado justamente, que podía ser vulnerada, lo fue, pero el euro retomó sobre sus pasos, nos ganó posiciones y ahora vuelve a perforar esta línea de tendencia y se posiciona a la baja para las próximas horas, tiene en este caso soportes en 1.3585, 1.3560 y 1.3545 al alza, 1.362530, 1.3650 al máximo hasta ahora de la semana y 1.3675, los indicadores precisamente con señales bajistas en todos los casos, en estos momentos ya prácticamente confirmando el quiebre de su línea media y un estocástico que inicia un burgo en cruce, un golden cross por encima de 80 hacia abajo y por la derecha y eso puede dar buena, o por lo menos puede estar significando una buena cantidad de puntos del euro a la baja en la sesión americana. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.7024 frente al dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, con objetivos en esa dirección, en 1.7045, 1.7065 al máximo hasta ahora de la semana pasada y también de varios años hacia atrás y 1.7095, 1.71. Los soportes 1.70, 1.6970, 1.6950 y 1.6920, pero en verdad todo indica que la libra puede seguir ganando posiciones en las próximas horas, así lo marca Momento, que vuelve a tomar velocidad alcista en estas últimas horas, salvo que estocástico, bueno, está dando una señal bajista que en verdad no parece conformar del todo porque el mercado viene de una tendencia en dirección contraria y en esos casos estas señales pueden no ser demasiado confiables. El dólar yen, 101.40 con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas el precio tocó 101.30, que es el primer soporte a tener en cuenta en las próximas horas y a los cuales le sigue 101.10 y 180 en dirección alcista, 101.60, 101.85, 102.05, donde aparece una línea de tendencia bajista que proviene del máximo 102.78, que tiene varios puntos de apoyo y que no ha sido vulnerada y viene guiando el movimiento del par en los últimos días. Precisamente en el gráfico diario el precio quebró además una media móvil simple de 200 pedidos y esto es muy significativo entre los operadores bancarios, sobre todo, ya había sido vulnerada esta línea media móvil el día 21 de mayo, pero bueno, ahora vuelve a hacerlo y ya en forma un poco más sustentable y esto normalmente dispara ventas en cualquier par de monedas que se esté analizando. Fíjese que los indicadores en el gráfico diario están marcando una probabilidad de que siga agarrando ya en posiciones en los próximos días. El dólar hasta el año en tanto cotiza 0.94.17 ante el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista y con objetivos en esa dirección en 0.94.45, 0.94.70 y 0.94.90. Los soportes 0.93.90, 0.93.75 y luego de vulnerar una línea de tendencia alcista que parece lejos de que eso pase en las próximas horas, 0.93.50 y 0.93.20 serían los siguientes soportes a seguir. Los indicadores con algunas señales bajistas pero todavía sin confirmar ninguna de ellas. Y en cuanto al dólar, Franco Suizo cotiza 0.89.36, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas soportada por una línea de tendencia en esa dirección con soportes en 0.89.05 y 0.88.90. Ahí está, ahí está marcado. Al alza 0.89.55, 0.89.75 y 0.89.95 todos los indicadores se posicionan favorables al dólar de cara a la ascensión americana al igual que, bueno, frente al euro también pero como es un par de espejo en un gráfico va en dirección alcista al otro bajista pero en todos los casos favoreciendo al dólar para las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.